El Ministerio de Educación expidió dos reformas jurídicas para garantizar la transparencia y la información y la suspensión inmediata de implicados en casos de violencia infantil. Esto con el objetivo de proteger a la víctima y a la comunidad educativa y como parte de la política, cero tolerancia en estos casos. No va a ser realmente el puesto en alguna otra institución educativa, sino que queda sin funciones automáticamente y se le inicia el proceso del sumario administrativo. Realmente se da la apertura para que todas las personas que se encuentran vinculadas a los centros educativos puedan no callar, puedan realmente indicar de manera eficaz si se está suscitando algo dentro de las instituciones. Además está disponible para el público una línea telefónica donde se podrá denunciar alguna situación de violencia o abuso sexual en el sistema educativo, pero también se debe acudir a la Fiscalía como primera instancia, como lo señala Hernán Ulloa, abogado de los estudiantes víctimas de abuso sexual en un plantel del norte de Guayaquil. Se pierde tiempo valioso, se desvanecen los vestigios y luego la Fiscalía, que tiene que actuar inmediatamente para recolectar por ahí preservativos, drogas, fotos en teléfonos celulares, etc. se pierden y con ello se garantiza la impunidad de estas personas. Y para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual y para que sus testimonios sean rendidos en las mejores condiciones y bajo una misma modalidad, se trabaja ya en el diseño de un protocolo de escucha especializada, lo que permite dar valor a la palabra del niño y tomarla en cuenta en el proceso judicial. Lo que busca es que se realice una sola entrevista oficial en los casos de investigación. Lucía Jaramillo, Noticiero.